¿Este niño sabe llamar la atención? Tengo al objetivo en la mira. No se ve tan amenazador. Las apariencias engañan, Alteza. ¿Seguro que no quieres un poco de apoyo? ¡No! Soy bueno con los niños. ¿Pensaste que la historia había terminado? Pero apenas comienza. No hago secuelas. Normalmente. Las cosas han cambiado. En el multiverso. ¿Quién es este joven apuesto? ¡Suscríbete! 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 Por un largo tiempo Sé cuidadoso No creo que pueda soportar Lo que podría pasar Darcy, tenemos un código rojo La torre ha sido invadida por terroristas ¿En Navidad? ¿Qué es esto? ¿Riesgo en el aire? No, espera, ¿Alerta máxima? No, 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 eso no es Oye, John McLean, concéntrate